La primera pregunta yo creo que es clara. La noticia se conocía ayer y se ha ratificado esta mañana que el partido de este domingo se va a jugar sin público y creo que es una cosa que sobre todo a Jerez le afecta, porque juega en casa y al final eran 800 personas que iban a estar animando al equipo. No sé cómo habéis digerido la noticia, aparte de la situación global que se está viviendo hoy. Lo primero quería mandar el pésame a la familia de Dominguito, un aficionado tan importante para nosotros y mandar un abrazo muy efectuoso y bueno, hoy antes de entrenar hemos guardado un minuto de silencio en el campo allí en la pica dueña y desde parte de toda la plantilla el cuerpo técnico pues mandarle nuestro pésame. Ante tu pregunta, pues la verdad es que sí, que para nosotros nuestra afición es importantísima y el hecho de que no vaya a estar en la grada este domingo, pues algo que espero que no nos repercuta en el juego, pero que vamos a echarlo mucho de menos. Sabemos que es el jugador número 12 y que nos apoya tanto en Chapín como fuera de casa. Bueno, esperemos que la situación, la pandemia mejore y nos vuelvan a alejar a tener afición a nuestro lado. ¿Dentro del equipo cómo está? Físicamente, también mentalmente, viviendo la situación que estamos viviendo, también con los positivos que se conocieron el otro día de la Lebrijana, que fue el rival del Jerez el pasado domingo, y también físicamente con qué bajas hay, etcétera. Bueno, el equipo está muy bien, está trabajando al igual que el principio de la temporada y de la pretemporada, con muchas ganas de que llegue el domingo para conseguir un resultado positivo después del último partido en el que creo que merecimos mucho más, que se nos penalizó demasiado en los pequeños errores que tuvimos y en el que llevamos el peso del partido y nos tuvimos la eficacia para marcar más goles y llevarnos un resultado positivo. Después, físicamente, tenemos a Padilla, que se resintió un poco de la lesión, y a Javelillo, que también ha tenido molestas a lo largo de semana y no llegaron para el domingo. El resto de los jugadores están disponibles y creo que con mucha ganas de que llegue el domingo y de hacer un buen partido ante un arco que está por encima en el futuro de la participación. ¿Cómo os esperáis al arco? Un equipo de los que estaba llamado a luchar por salvar la categoría y que ha empezado bastante bien la temporada. Claro, es que esta categoría no te puedes confiar. Todos los equipos compiten, todos los equipos en sus campos son muy fuertes y todos los equipos cuando lleguen a Chapin van a dar el 100% porque es un estadio y un rival que somos nosotros a los que vienen todos los equipos muy motivados. El arco, con esa tranquilidad de los cuatro puntos de investigación, estoy seguro que vendrá a competir, a sacar algo positivo y nosotros pues tenemos que afrontar el partido pues a 150% y sabedores de que tenemos que hacer un buen partido, generar muchas ocasiones y materializarlo. Si el arco planta el partido de modo defensivo pues tendremos que jugar nuestras armas. Llevamos todas las semanas trabajando en cómo llegar al área rival y hacer daño al rival y esperemos que el domingo salgan las cosas. Hablabas de hacer daño al rival, el pasado domingo el equipo tuvo desacerto en su área propia pero también, como comentas, en el área rival. ¿Esta semana en qué habéis incidido más? ¿En ese trabajo que tú decías de buscar el gol o también en el fallo defensivo? ¿En qué os habéis centrado más esta semana? Bueno, en ambas cosas, ¿no? Hemos trabajado específicamente defensivamente, en los centros laterales y en no dejar al rival ninguna opción de cara a la puerta y seguiendo trabajando la misma línea de generar espacio, de llevar el balón de una banda a otra y de hacer daño con buenos futbolistas como tenemos. Sobre todo que los centros y las llegadas sean realmente ocasiones de gol y no muchas llegadas sin un peligro real. ¿En el partido del domingo en qué se va a parecer, en qué porcentaje se va a parecer al de pretemporada de frente al arco? ¿En un 0% o tiene algo de desvarecido? Bueno, tal que no, hemos jugado allí y conseguimos un resultado positivo. Eso pues nos tiene que dar confianza y sabidores de que allí el primer tiempo en arco fue muy malo y salimos después del descanso y hicimos un suministro muy bueno y nos hicimos cuatro goles. Por lo tanto, ese es el camino a seguir, el segundo tiempo contra el arco y nosotros tenemos que defender de nosotros mismos sabiendo que en nuestro campo, con nuestro césped, con las distancias que tiene Chapín, podemos hacerle mucho daño al rival. El rival pues guarda sus armas y nosotros tenemos que respetarlo y no confiarnos porque como ya hemos visto, han conseguido cuatro de seis y es un rival pues bastante peligroso. El pasado fin de semana jugó Bello titular, terminó pidiendo el cambio por una pequeña molestia en la rodilla de la lesión que tenía. ¿Está Bello para ser titular físicamente? ¿Ya hay ideas que tenga? Sí, Bello pidió el cambio pero no por la rodilla, estaba sobrecargado. Al final una lesión de rodilla puede influir en el resto de los músculos y hizo un trabajo muy bueno físicamente y técnicamente y llegó un momento en el que ya pues lo dio todo en el campo. Pero estamos seguros de que le iba a llegar al 100% para el domingo y confiamos en él porque es un jugador muy importante para nosotros. Él hablaba de que el partido es a puerta cerrada. Hay partidos en el grupo que se han suspendido por el COVID. ¿Vosotros sois partidarios de que la jornada no se hubiera parado? Porque ahora, por ejemplo, el caso de la afición. A lo mejor nuestros equipos van a recuperar sus partidos con la afición en su campo. Aunque tienen un poco de ventaja los que... Es que ahora yo creo que toca el afectar las decisiones que tomen las autoridades, la federación y adaptarnos, ¿no? Que no nos afecten, que cualquier obstáculo que haya pues en el camino, pues como la semana pasada que tuvimos pues días que no pudimos entrenar por pruebas y pues hacernos fuertes, que sean un motivo de motivación, ¿no? Valga la abundancia y nada, y aceptar cualquier decisión. Sabemos que para nosotros la afición es muy importante y que la queremos a nuestro lado, pero no vamos a pensar más en ello ni vamos a despistarnos en nuestro trabajo ni lo que tenemos que hacer en el campo. Gracias.